y bueno para acabar un poco con estos temas me gustaría también hablar un poco sobre la píldora anticonceptiva y las terapias hormonales en general entonces me gustaría un poco que me des tu opinión sobre la píldora anticonceptiva y terapias hormonales por ejemplo si son seguras o saludables vamos a empezar vale bueno pues este tema como tú ya puedes comprender es peliagudo vale yo personalmente no tengo nada en contra de la píldora anticonceptiva en sí o sea es una medicación vale yo la considero medicación puede ser que haya mujeres que la tomen como anticonceptivo normal vale yo para mí es una medicación y prescrita a la persona correcta y en el momento correcto pues realmente puede ser una solución maravillosa al problema que tenemos en ese momento yo lo que realmente estoy en contra es en la forma indiscriminada en la que se ofrece a las mujeres como única solución a sus problemas menstruales vale o sea yo creo que el problema es que se da para todo vale y no esta solución no es para todo vale porque muchos problemas tienen una causa subyacente entonces dejamos de tratar esa causa subyacente porque lo estamos enmascarando con la píldora vale bueno digo píldora como puedo decir otra combinación anticonceptiva hormonal o lo que sea realmente son no son seguros los anticonceptivos pues a ver yo creo que la píldora es un medicamento muy estudiado y es un medicamento seguro vale con esta que me refiero pues a que la probabilidad de sufrir un episodio grave como puede ser una trombosis vale consecuencia de esto pues es pequeña vale de hecho las mujeres que sufren esto pues es porque tienen también predisposición como puede ser una obesidad como puede ser tabaquismo vale pero una mujer deportista que es saludable pues bueno no tiene por qué tener problemas graves otra cosa es lo que yo me encuentro bastante en consulta bueno y en redes y lo que me pregunta la gente es que son los males menores como si dijéramos que son pues bueno los cambios de humor la pérdida de líbido la sequedad vaginal candidiasis de repetición son males pues bueno que de esto no te vas a morir pero realmente tu calidad de vida sí que puede estar bastante comprometida y de hecho muchas mujeres no lo asocian a que se están tomando la píldora ¿no? entonces pues bueno píldora sí píldora no pues depende del contexto puede ser beneficiosa por ejemplo pues para anemias ferropénicas muy severas ¿no? en las que bueno a ver qué será mejor que te estés desangrando pues no en este caso se puede dar incluso ya te digo en endometriosis en amenorreas que no revierten pues en estos casos maravilloso pero siempre trabajando la causa de fondo ¿vale? o si la mujer lo quiere tomar porque dice para mí es maravilloso tomarme una píldora y no tener que estar preocupada de si me voy a quedar embarazada o no pues también es otra opción pero que se tenga claro esto no la diferencia entre grave y problema pues bueno más trivial que realmente a la larga no sigue vamos no lo es tanto es decir que habría como dos niveles uno que es que se utiliza para ciertos trastornos como hemos hablado por ejemplo de la endometriosis y que pues es incluso necesario y luego está otro que sería voluntario que es por ejemplo como anticonceptivo y en este caso hay que tener en cuenta que también va a tener efectos que no son tan positivos que no es una que no es algo que es como el condón por así decirlo que te lo pones y ya está que también tiene su efecto secundario en la sensibilidad bueno esto es lo que decís vosotros yo no lo sé pero pero yo creo que en este cuento le echáis un poco de morro pero sí exactamente es lo que te has dicho es un poco como tratar el método como un medicamento que es para para trastornos que es mayormente para lo que se utiliza y luego pues bueno lo tienes también como anticonceptivo si tú eres una persona sana que no le da problemas que resulta que no pierdes líbido que no tienes sequeda ni nada y la tomas pues oye fenomenal pero realmente si eres fumadora mayor de 35 y obesa yo para mí realmente estaría totalmente contraindicada entonces pues bueno habría que valorar cada persona y de hecho también el error que hay es el uso si tú no te tomas la píldora puede ser muy eficaz pero si se te olvida la mitad del blister pues casi mejor que utilices preservativo como bien decías tú o si eres una persona con problemas de mala absorción o vómitos o diarrea pues todo esto también disminuye su eficacia yo creo que la clave siempre está en individualizar y bueno y sobre todo no darla como el agua del Carmen sabes que no que no es la panacea porque hay problemas pues por ejemplo los tiroideos que están ahí que se camuflan con este con estos tratamientos y habría que investigar un poquito más vale porque qué cambios así de una forma sintética se producen a nivel hormonal y que pueden afectarnos en el día a día así como resumen de todo esto bueno en realidad cuando tomas la píldora si hablamos de la combinada lo que está pasando es que realmente tú estás manteniendo unos niveles hormonales constantes y tú lo que sucede es que no tienes ciclo menstrual de hecho el sangrado que se produce es un sangrado que se llama por deprivación porque es por deprivation viene del inglés que tú te privas de esas hormonas y por tanto sangras esto se presta mucha confusión porque la gente no entiende cómo eso no puede ser una menstruación pues no es una menstruación porque la menstruación es producto siempre de una ovulación esto es un sangrado ¿por qué? pues porque el endometrio sí que se ha ido engrosando mucho menos ¿vale? porque como hemos dicho los niveles se mantienen constantes pero realmente no tienes ciclo ¿no? lo que tienes son unas fluctuaciones o sea no tienes fluctuaciones hormonales o sea tu ciclo no existe no hay vale y en cuanto al uso de anticonceptivos ¿cuáles son los errores que más ves que cometen las mujeres? bueno pues yo creo que es en el tema de tomarlos ¿no? lo que te he comentado o sea en plan pues si yo la píldora tiene un noventa y pico por ciento de eficacia ¿no? que eso sería el porcentaje real ¿no? de como si dijéramos de manejo perfecto pero todo lo que toca al humano tiene error humano entonces esta esta probabilidad de eficacia pues disminuye entonces pues bueno si tú te tomas o sea tú utilizas este método si no te lo tomas cada día a la misma hora y ya te digo si por ejemplo tienes vómitos ese día pues igual no es tan eficaz o si tienes diarrea o todo esto en realidad no sé errores de uso sobre todo ¿no? de manipulación vale y por último ¿cómo se relaciona el uso o no de la píldora anticonceptiva con el estilo de vida que llevemos? a ver ¿cómo se relaciona? ¿a qué te refieres? en el sentido de cómo puede afectar a los efectos que tenga a ver no sé si entiendo o sea ¿te refieres a qué impacto puede tener este bueno ya te digo o sea depende depende de de las características de cada persona ¿no? o sea también depende de qué tipo de anticonceptivo estamos hablando yo hablo de la combinada que es la más la más frecuente ¿vale? la que más se se utiliza pero es que no sé no sé lo que me has preguntado ahora mismo se me ha ido la castaña a ver era más bien si tu hábito puede afectar a que tenga más o menos efectos secundarios por así decirlo vale ahora sí que te he entendido bueno claro sí como todo o sea en realidad aquí lo que pasa es que hay una manipulación del eje entonces tus hábitos pues si eres una persona deportista si te alimentas bien vas a tener menos consecuencias ¿no? porque por ejemplo el tomar la píldora anticonceptiva también puede hacer que tengas mayor niveles de colesterol entonces si eres deportista pues estos niveles van a estar más regulados y si eres una persona pues que se alimenta mal vas a tener más consecuencias asociadas ¿vale? no sé es que no entendía lo que me habías preguntado perdona vale si claro un estilo de vida saludable es para todo bien o sea ya sea tomes exacto o no la tomes vale bueno yo creo que hemos tratado ya bastantes temas pero ¿hay algo que te gustaría decir que no te haya preguntado yo específicamente? pues no sé la verdad es que hemos tratado un montón de temas y bueno lo único recalcar eso ¿no? que el ciclo pues que vaya un poquito más allá de la reproducción y que si una mujer pues bueno que se preocupe un poquito de entender pues de entender cómo funciona porque en realidad la información que te proporciona es muy valiosa y que es una herramienta de autoconocimiento muy muy recomendable vale en un podcast anterior me dijeron además que sería interesante que pregunte a los invitados cómo aplican todo lo que se habla en la entrevista en su día a día entonces va a ser la primera que va a tener esta pregunta y cómo lo aplican ¿cómo aplico a mi día a día? pues bueno yo es que claro soy un poco friki de todo esto o sea yo por la mañana me levanto me tomo la temperatura me apunto y tengo bueno lo que se llama mi rueda menstrual donde yo pues me registro cada día pues mis emociones porque esto también me pues bueno me ayuda a poder a poder ser consciente ¿no? de lo que realmente estoy diciendo o sea no puedo divulgar de esto si yo pues en mí misma no lo estoy aplicando pues intento ya te digo llevar una alimentación saludable basada en lo que tú dices ¿no? en alimentos yo por la mañana me levanto y lo primero que hago es irme al gimnasio ¿por qué? porque es cuestión de prioridades y luego pues ya te digo me hago mi registro menstrual intento el estrés pues lo gestiono como puedo ¿no? la ansiedad en su momento pues me ayudó mucho a priorizar ¿no? las cosas y ya te digo yo a las 10 estoy durmiendo 10 y media 11 como mucho o sea mis 8 horas de descanso o sea que intento predicar un poquito con el ejemplo a veces es más complicado porque bueno hay etapas en las que no puedes pero ostras yo creo que sí que se puede se puede se puede mejorar todo se puede mejorar sobre todo si sabes cómo mejorarlo ¿no? o sea igual teniendo alguien que te ayude un poquito al principio pero luego pues bueno son cosas que que se pueden hacer o sea no son cosas que no estén al alcance de nadie claro lo que pasa también que hay que tener claras cuáles son las prioridades ya no solo a a nivel de que tú digas para mí mi salud es prioritaria sino a nivel de que digas voy a preferir dormir una hora más antes que ver otro capítulo en Netflix claro bueno eso yo también hago un poco ¿no? el decir si yo sé que realmente el sueño es tan importante lo voy a priorizar porque yo sé lo que implica ¿no? no tener un buen descanso hay muchas mujeres que bueno acuden a mí y yo lo primero que les digo pero es que te duermes a las 12 de la noche con la pantalla del móvil en la cara o sea esto es una disrupción de tu reloj biológico o sea esta tontería ¿no? simplemente haciendo el apagón tecnológico en plan de a partir de las 8 no tenemos móviles puedes mejorar entonces claro si tú no sabes dónde estás fallando pues tampoco lo tienes tan fácil pero bueno para eso estamos los profesionales claro para eso estamos aquí divulgando exactamente y ahora la pregunta clásica si solo puedes recomendar un hábito o una acción que si lo realizan nuestros oyentes vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida ya no únicamente de salud sino cualquier aspecto que quiera ¿qué hábito o qué acción sería? vale pues mira yo si me dejas elegir tendría dos ¿vale? porque relacionado con la salud el movimiento o sea hay que moverse hay que incorporar el ejercicio físico sí o sí es un antiinflamatorio es la super pastilla es maravilloso y fuera de la salud yo he descubierto ¿vale? más tirando por el tema de la salud mental el agradecimiento y el estar presentes el estar presentes es la clave o sea yo por ejemplo en mi proceso de ansiedad era un exceso de futuro constante siempre estoy en el mañana en el mañana en el pasado en el año que viene en cinco años o sea yo ya me iba más allá estaba ya en el ataúd casi y el estar presente es que es maravilloso o sea es algo que parece simple pero es muy complicado y el agradecimiento tenemos un montón de cosas que agradecer y realmente ese esfuerzo tiene implicaciones en la salud mental muy 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 bestias así que esto sería lo que yo recomendaría ejercicio y agradecimiento y y estar presente sin duda por lo que hablábamos antes sobre todo porque como las cosas que te pasen como te las tomas va a afectar a tu nivel de estrés y al final eso afecta también a tu salud afecta a tu felicidad entonces si tú eres agradecido eres más consciente de lo bueno porque en general tendemos a fijarnos más en lo malo me parece un consejo muy bueno pues muchas gracias porque ya te digo a mí me costó mucho incorporarlo pero ostras al principio me costaba no sabía qué agradecer y ahora es que hasta incluso una infusión mirando al sol me parece una maravilla y dices ves es que hay que entrenarlo claro claro al final todo es entrenable todo es entrenable exactamente vale y contenido que nos recomiendes en el sentido de otros podcast canales de youtube blog libros cuentas de instagram vale pues mira a ver así a priori yo para mí mi mayor referente en todo el tema de ciclo de sesgo de género medicina es carne va a ir yo bet esta mujer es endocrina vale aparte tiene libros y es una luchadora vale por disminuir los sesgos de género en salud me parece fundamental si eres mujer si eres hombre o trabajas en medicina y te interesa todo el tema de pues bueno de los sesgos que hay y el ciclo menstrual después a ver pues mira en tema de nutrición y entrenamiento bueno pues todos conocemos a sergio espinar pero me gustaría darle espacio a mujeres vale porque porque bueno al final el ciclo pues maravilloso que lo trabajen también hombres pero hay mujeres en este terreno que también están haciendo muchas cosas como por ejemplo es maría casas vale que por cierto escuché su podcast y me parece que esta chica tiene mucho que aportar y muy interesante no todo lo que lo que hace como lo engloba y los conocimientos que tiene después podcast pues bueno el tuyo evidentemente tenemos bueno fitness revolucionario que me encanta vale marcos vázquez es que me encantan sus sus podcasts y luego pues mi compañera griselda vale con escenas de nutrimonio que que también me parece que tema o sea trata temas muy muy interesantes y muy bien estructurados y luego pues a ver cuentas de instagram pues mira te podría decir marta león que es compañera que también trata temas de alimentación y ciclo menstrual que es food green mood a nivel de suelo pélvico tenemos a laura pastor y por ejemplo nutrición deportiva vale que ella es especialista en nutrición vegana y que también toca temas de ciclo ana torres que me encanta como lo hace además todo basado en evidencia quiero decir que que es información de vamos de super calidad y no sé la verdad es que podría decirte más pero creo que con esto ya hay un rato algún libro que es lo que te ha faltado vale pues mira libros los de carme vais y omet vale y por ejemplo uno facilito que yo recomiendo mucho a las chicas que se quieren iniciar en el tema de ciclo para mejorarlo y para entenderlo es el libro de lara bryden vale que es como mejorar tu ciclo menstrual y el de ana salvia que es un poquito más facilito vale que es viaje al ciclo menstrual vale que esto también es pues bueno un poco la toma de contacto luego ya si quieres profundizar más pues bueno yo ya me iría a los tratados directamente de ginecología pero esto ya es un salto demasiado grande para esto vale creo que hay contenido ya para que sigan profundizando un tiempo hay mucho hay mucho cuanto más sabes que no sabes que digo yo o sea que es así cuanto más sabes y más ganas tienes de aprender es horrible exactamente y ya por último un poco la promoción así que cuéntanos cuáles son tus proyectos objetivos a corto medio y largo plazo y donde podemos seguirte encontrarte contratarte lo que tú quieras vale pues bueno esto la verdad es que yo mira mi mayor meta ahora mismo es disfrutar del camino vale porque al principio me agobié un montón con esto de ser emprendedora y toda la leche y la verdad es que mira a corto plazo acabar la carrera vale que estoy haciendo nutrición acabar el grado de psiconeuro inmunología clínica que estoy haciendo también que la verdad es que bueno esta parte me ha dado como una visión muy integradora de las cosas y creo que me que hay cosas que no estoy de acuerdo y otras que sí pero que bueno ha hecho ahí como un clic en todo el conjunto y bueno yo ahora de momento paso consultas online y mi idea sería hacerlo de forma presencial vale porque bueno pues creo que que pierde mucho el tema ¿no? de estar en una pantalla y bueno pues que lo mío es el cara a cara y que lo disfruto un montón y la verdad es que no sé de momento tengo esto voy a hacer un seminario de nutrición y ciclo menstrual en la escuela de Javier Butragueño que se lo agradezco un montón porque me hace muchísima ilusión en Obesity Management School y probablemente a finales de año también hagamos un taller online con Griselda Herrero de salud menstrual saludable entonces esto es un poco lo que tengo entre manos pero bueno lo primero que quiero quitarme es el tema de los estudios porque lo tengo ahí un poco empandanado pero bueno es que tienes demasiadas cosas tengo demasiadas cosas te animo porque sé lo que se siente pues muchas gracias y mira que intento quitarme pero es que como me hace tanta ilusión y me gusta tanto al final se mezcla un poco la pasión con la obligación con el exceso y bueno pero bueno al final con alegría y contenta una pregunta antes de que nos digas dónde seguirte antes de que se me olvide si nomina a alguien para que le invite al podcast que es que como la entrevista esta la preparé hace tanto todavía no hacía esta pregunta ostras que guay pues mira a ver nomino nomino bueno como ya te he dicho a Marta León la nominaría muchísimo y nominaría a Laura Pastor porque además es una comunicadora brutal o sea es que ha nacido para esto en forma por dentro es su este y ella trata sexología y suelo pélvico y la verdad es que comunica muy bien es que es maravillosa aparte de que es mi amiga es que es antes fue antes fui seguidora que amiga entonces lo digo con total objetividad vale pues apuntado queda y estaré pendiente a ver si aceptan mi invitación muy bien y ya por último dónde podemos seguirte a ti y encontrarte por si alguien no te conoce bueno pues yo ahora mismo también tengo empantanado un poco el tema de la web y de momento tengo instagram vale es arroba soy tu menstruación que me lo puse así un poco de coña el nombre y ya bueno pues ya se ha quedado así y bueno pues en el correo que es info arroba chusasanz punto com que agradezco bastante más que me escriban ahí que a los privados de instagram porque es que no no me da la vida con todo lo que lo que me mandan entonces mejor correo que que por ahí pero bueno que todo lo que pueda ayudar y aportar dentro de mis posibilidades pues aquí estaré yo apunto todo esto y todas las recomendaciones que has dado las pondré abajo en la descripción para que directamente se pueda acceder y ya vamos despidiendo que no quiero robarte más tiempo creo que ha sido una entrevista muy buena muy sintética y que puede ayudar a mucha gente a entender ciertas cosas así que te doy las gracias por pues nada muchísimas gracias la he expresado muy bien en general y nada vamos despidiendo que está invitada cuando quiera a volver al podcast pues Carlos muchísimas gracias por invitarme al podcast me hace muchísima ilusión poder hablar de estos temas que lleguen a gente que lleguen a profesionales que lleguen a donde tengan que llegar pero que que por lo menos se traten y se para bien o para mal que se hable porque la salud de la mujer tiene que cambiar porque esto no no puede ser así que gracias a ti por ofrecerme este espacio y y la oportunidad de comunicar todo esto pues sigue haciendo ese trabajo que seguro que va cambiando la vida sé que esto no se hace solo es todo toda la comunidad estamos ahí ahí estamos pues nada vamos despidiendo entonces muchas gracias un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena y no se va a entrar la que se va a levantar Gracias.